Muy buenas noches, en Colombia no existía un índice que midiera la calidad educativa de los colegios públicos y los privados. La ministra Gina Parodi creó la metodología el año pasado y se hizo la primera medición para saber cómo estaba el país en materia escolar y educativa, en una escala de 1 a 10. Escasamente superamos el 5%, es decir, trajamos y apenas llegamos al 5%. Se fijaron unas metas para que toda la comunidad educativa, docentes, estudiantes, padres de familia, lograran mejorar la calidad y en la nueva medición de 2016, Colombia acaba de superar la meta planteada, pero todavía no nos salvamos. ¿Cuál es el balance de la ministra? Así es, Yamil, muchas gracias, muy buenas noches a todos. Pues lo que usted acaba de mencionar, Colombia todavía tiene un margen para mejorar muy grande, de 1 a 10, Colombia está todavía por debajo de 6, que de 1 a 10 es lo rajado, pero avanzamos este año y avanzamos mucho. Incluso en primaria logramos cumplir la meta que teníamos para el año 2017. Entonces, sí se puede, sí lo podemos hacer. Hubo un gran compromiso de rectores, de profesores, de maestras y de los padres de familia para que Colombia avanzara este año, cumpliera las metas que nos habíamos fijado y, como le digo, en primaria incluso cumplimos las metas del año 2017. Pero, ¿qué fue lo que pasó, ministra? ¿Mejoraron los estudiantes? ¿Mejoraron los profesores o...? Mejoraron los estudiantes en el resultado de sus pruebas y eso significa que pudieron aprender más. ¿Qué tenemos en este momento en el país? Y, perdón, me interrumpa. Pero, el año pasado hubo una crítica feroz al sector docente. ¿Eso mejoraron? Los docentes son el alma de todo esto, es decir, los profesores son el alma de todo esto y hoy tenemos varias políticas que están enfocadas directamente a ellos. Por ejemplo, incentivos y estímulos monetarios. Muchos profes les decían al presidente de la República en Colombia de lo mismo ser buen profesor o mal profesor. Entonces, el presidente inició un programa de incentivos monetarios que puede llegar a entregarle a un docente o a un rector y a su planta administrativa hasta un salario adicional si mejora este índice de calidad. ¿Y quién chequea? ¿Y quién? Chequea. ¿Quién chequea que el profesor está mejorando? Nosotros tenemos el resultado. Es por resultados objetivos de cada colegio. Si un colegio cumplió con el mejoramiento mínimo anual que estableció el ICFES, ese colegio recibe los incentivos y estímulos. ¿Y cuántos colegios van a recibir? En este año recibieron 864 colegios. ¿De cuántos? Los que estaban en este programa eran 4 mil. El próximo año, todos los colegios, entregamos 78 mil millones de pesos en incentivos y estímulos. Y el próximo año, todos los colegios oficiales entran a este programa de incentivos y estímulos. Si el colegio cumple en primaria, en secundaria y en media, con el mejoramiento que le estableció el ICFES, reciben este incentivo monetario, que es una de las políticas que tenemos con los maestros. Otra. Pero, Ministro, antes de pasar a este tema, ¿usted recuerda que el año pasado, cuando usted creó esta medición, el cuerpo docente del país se molestó? Pues, siempre hay críticas y aquí oímos muchas de las críticas antes de crearlo. Por ejemplo, siempre nos decían a nosotros los maestros, no solo ponga el resultado de las pruebas y va a crear un índice. Pónganos otros elementos. Por eso pusimos, por ejemplo, el ambiente escolar, que es un factor asociado que mide el ICFES. Por eso pusimos tasa de repitencia y por eso pusimos progreso de las pruebas. Es decir, este es un índice que no solo mira la fotografía este año de cómo le fue al colegio, sino si el colegio mejoró, cómo está su tasa de repitencia y cómo está su ambiente escolar. Y eso es lo que nos permite establecer un número del 1 al 10. Los dos primeros, las pruebas a ver y el progreso, cada uno pesa el 40% y los dos últimos, el ambiente escolar y la tasa de repitencia, cada uno pesa 10. Pero en general, ministra, en la medición que usted reveló hoy, ¿el procesado se salvó o se bajó? Se salvó y se salvó con creces. ¿Por qué, Yamit? Porque a nosotros nos habían fijado una meta. Aquí le muestro este cuadrito. Así estábamos nosotros en el 2015, 5.07 en primaria, 4.93 en secundaria y 5.57 en la media. La meta que nos habían fijado era de 5.24 y sacamos 5.42 en primaria. Si usted ve, esta era la meta que nosotros teníamos para el 2018. 5.12 teníamos como meta y sacamos 5.27 y 5.86 teníamos como meta en la media y sacamos 5.89. Entonces, un gran aplauso y grandes felicitaciones a rectores, a docentes y a estudiantes. La gente puede preguntar, hombre, pero todavía estamos rajados. Sí. Y es que de lo que se trata de saber dónde estábamos parados, que uno no sabe dónde va a llegar si no sabe dónde está parado. Y el país tenía que ser consciente que en educación nos faltaba mucho margen y muchos pasos. Y lo que tenemos que hacer y lo que hicimos con el ICFES es que nos dijera todos los años, durante 10 años, cómo teníamos que elevar este número de tal manera que en el 2025 Colombia pueda ser la nación más educada y eso significa alcanzar a Chile. Así que la tarea que hicimos fue proyectar a Chile a 10 años, proyectar a Colombia a 10 años y medirnos cada año. Es indispensable cumplir esta meta cada año. La buena noticia para el país es que cumplimos este año y fuimos jalonados sobre todo por matemáticas. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que ponerle mucha atención a seguir con esta dinámica en matemáticas, pero a jalonar también el lenguaje. Pero veo, señora ministra, con preocupación que ni siquiera al final del gobierno del presidente Santos vamos a pasar. Vamos a pasar en media. Si seguimos a ritmo actual es muy probable que... Pero, pero, a en seis, a seis. Esto es el mejoramiento mínimo anual, que es lo que nos dice el ICFES, usted tiene que llegar. Cuando usted ve toda esta proyección a 2025, estamos superando el 7, casi alcanzando el 8. Pero lo importante, Yamida, es que cada colegio mejore, que cada municipio mejore, que cada departamento mejore y es la suma de todos ellos los que nos permite que el país mejore. Esta pregunta no supone ninguna crítica al cuerpo docente del país. Pero, ¿no tenemos buen profesorado en Colombia? Yo creo que tenemos muchísimos. Pero, ¿no? Sí, pero es que también hay que poner políticas que estimulen, que incentiven. Hay que consentirlos, hay que reconocerlos, hay que darle textos a los colegios, hay que hacer jornada única. Es decir, los profes son parte de la responsabilidad. Como somos el gobierno nacional, como son los gobiernos locales, como son los padres de familia Yamid. Nadie reemplaza la voz de una madre que le lea a su hijo en la noche. Entonces, esto más bien yo mostraría es, la gran ganancia de los profes este año es que lograron superar la meta que nos habíamos impuesto como país. Pero, ¿cómo lo logró, Ministra? ¿Cómo se logró que el profesorado superara su condición actual, o la que encontró usted hace un año? Yo diría que tenemos muchos programas que están hoy apuntándole al mejoramiento del programa. ¿Programas pedagógicos? Sí, programa Todos Aprender, por ejemplo, es un programa en el cual tenemos 100 formadores que son seleccionados como grandes maestros del país, que forman a 4 mil tutores, que van a colegios que han tenido bajo desempeño y con los profes de esos colegios arman el plan, les llegan textos de la mejor calidad y pueden progresar. Y por eso, debido a ese programa Todos Aprender es que nosotros alcanzamos la meta de 2017 en primaria. iniciamos jornada única, iniciamos las maestrías para los docentes. ¿Este cuerpo docente es primaria, secundaria y media? Así es. ¿Cuántos son? 330 mil. 330 mil. ¿Y a todos ellos les repartió usted 70 mil millones? A los 860 colegios que en sus tres indicadores cumplieron las metas. ¿A los colegios o al profesorado? Repartimos a todo el colegio, a cada, es decir, el cheque le llega al colegio para repartir al rector, a los docentes y a la planta administrativa. En educación, ya a mí, y esto me parece bien importante que lo sepamos todos los colombianos, se ha ido edificando toda una cultura que nos permite hoy estar pensando en la calidad. Nosotros teníamos un gran problema de cobertura en el país y las políticas de años pasados se dedicaron en buena parte a cobertura. El primer gobierno del presidente Santo, por ejemplo, hizo la gratuidad en la educación de tal manera que hoy ningún niño pueda tener excusa de no ir al colegio porque es completamente gratuito e inicia con uno de los programas más exitosos para la calidad educativa que es el programa Todos Aprender. Entonces es poco a poco, con mucha disciplina, como hoy estamos moviendo la calidad, no nos podemos descuidar un segundo para, como le digo, correr la maratón a la que llegaremos en el año 2025. Todos los años tenemos que mejorar y eso es lo más importante. Ahora, ministra, ¿por qué está usted tan optimista, siguiendo las cifras tan relativamente...? Estoy optimista, Yamit, porque el país llevaba muchos años quieto en la calidad educativa. Cuando usted mira las pruebas a ver, ve que el país está completamente quieto, que hoy se produce un movimiento muy grande, como le digo, sobre todo por matemáticas, que nos permitió subir estos números y no echar para atrás. Ahora, cuando usted entra y comienza a mirar departamentos y municipios, pues todavía permanecen algunas preocupaciones. Ahora, ministra, le confieso que, por ejemplo, yo que no conozco un detalle en los temas de defección educativa en Colombia, es el asunto que a mí personalmente más me preocupa, que de cada 100 niños que en Colombia entran a la escuela o al colegio primario, educación primaria, solo llega a la universidad uno. Es catastrófico. A ver, Yamit, no es solo uno el que llega a la universidad. Nosotros tenemos una baja cobertura hoy en lo que llamamos educación media décimo y undécimo, que es donde estamos haciendo un esfuerzo incluso, porque es que la Constitución lo que estableció como obligatorio fue hasta el grado noveno. Entonces, hasta ahí estaban llegando todos los niños, de tal manera que en educación media los niños comenzaba a haber una cobertura mucho más baja, casi el 50%. Pero tiene, ministra, cifras sobre deserción escolar. Sí, la deserción escolar hoy en Colombia está en el 3%. 3%, que no es muy alto. No es muy alto. Pero cuando hablamos de cobertura en la media, ya comenzamos a hablar de cifras que preocupan, que es el 50% en términos de cobertura neta. ¿Eso qué significa, Yamit? Primero, que nosotros tuvimos que modificar y hacer una ley que dijera, no, la educación en Colombia es obligatoria hasta el grado 11. Y comenzamos, como en esto, como en calidad educativa, comenzamos a ponernos metas de todos los años aumentar la cobertura en educación media. Este año ya cumplimos la meta de cobertura en educación media. Y eso es lo que no podemos descuidar, que todos los niños en Colombia logren graduarse del bachillerato, porque esto es lo que les va a permitir el acceso a la educación superior. ¿Cuántos estudiantes tienen en Colombia? 10 millones. 10 millones. 8 millones en los colegios oficiales, 2 millones en los colegios privados. ¿En dónde está la mejor educación? Yamit, hay de todo. Yo le digo, por ejemplo. ¿Es mejor la privada o la pública? El promedio de la privada es mejor, pero cuando usted comienza a entrar, le cuento, por ejemplo, el caso de Cali, y usted observa cuáles son los colegios que tuvieron más bajo desempeño en Cali, se da cuenta que son colegios privados. ¿Cuál es la ciudad mejor calificada? Chía. ¿Chía? Chía. Hoy estuvimos allá con el presidente de la República y fíjese usted, algunos decían, claro, Chía, porque allá están los colegios de élite de Bogotá. No. Sacamos a los colegios privados y Chía sigue siendo la ciudad con los mejores indicadores. Están casi todos llegando al 7. ¿Y ese fenómeno? Compromiso, inversión, profes comprometidos, alcaldes comprometidos. Casos, le cuento otros casos, por ejemplo, Sagún. Sagún fue un caso que hoy el presidente premió porque sus tres indicadores cumplió la meta. Apartado, Arauca. Óyeme, ministro, perdón. Y Fajardo, ¿cómo le fue a finales de cómo? Fajardo cumple la meta en primaria, cumple la meta en secundaria y le falta una centésima para la media. El caso de Antioquia es un caso muy, muy especial. ¿A favor? A favor, claro, porque logra mover la calidad educativa un departamento muy rural, muy, muy rural, en donde toca mover cada municipio y cumple dos de las tres metas. En la última le falta una centésima, pero lo que mejor muestra Antioquia es que a pesar de ser tan rural, sí se puede. Ahora, ministro, a propósito de Fajardo, déjeme salir un momentito del tema sobre educación pura, pura, pura tema de hoy. Y respóndame esto después de comerciales, no puede pensar. A ver. La gente ya está hablando de precandidatos presidenciales. Pero curiosamente, ministra, la mayoría son o pro-guerra o pro-paz y solamente uno, que es Fajardo, aparece como pro-educación. ¿Y cuál de las tres características de los candidatos se establecería usted en la suerte de convención? Definitivamente no pro-guerra y espero que no me vayan a acusar de participación en política. Pero obviamente, yo creo que este país se construye, sobre todo después que firmemos la paz, esa punta de educación. ¿Qué pasa hoy en Colombia y por qué es tan importante el compromiso con la educación de cualquier candidato? Porque hoy en Colombia el futuro de un niño todavía depende del lugar donde nace. Si nace en un hogar rico, tiene un futuro. Si nace en un hogar pobre, tiene otro futuro. Pero con educación de calidad, que es lo que nos pasa con el programa Ser Pilo Paga, el niño define su futuro según su esfuerzo y su disciplina. No importa si el niño es rico o el niño es pobre. Y eso solo se logra en un país a través de la educación. ¿Cuál es el grado, ministra, de analfabetismo que hay en Colombia? Todavía estamos en un 6%. Altísimo. Para que nosotros podamos ser declarados un país libre de analfabetismo, tenemos que estar por debajo del 4%. ¿Y estamos lejos de eso? No hemos avanzado y es un compromiso del presidente lograr que Colombia sea libre de analfabetismo. Entonces, el programa Analfabetismo del Ministerio es muy alto, muy comprometido. Y en diciembre hacemos muchos grados, muy emocionantes, muy lindos, porque es la posibilidad de que una persona que básicamente estaba fuera de la sociedad por no saber leer o escribir, entre con historias maravillosas de vida. ¿A quién se le considera analfabeta? ¿A una persona que no sepa leer y escribir? ¿Pero de qué edad? Ah, tiene que ser que ya esté en extradad, es decir, por encima de los 17 años. Ahora, hay extradad por grados, pero en general estos son cursos que se hacen adultos. Ahora, ministra, el objetivo primordial suyo, si es que la confirma como ministra, ¿cuál va a ser? Calidad, calidad, calidad para generar igualdad de oportunidades en Colombia. ¿Usted quiere seguir el gabinete? Este es el cargo más hermoso que yo he tenido y estaré a disposición del presidente de la república siempre. ¿Me lo quiere seguir? Me encanta lo que hago. Y digo, entonces, si la confirmaran, ¿su objetivo será? Calidad en la educación para que nosotros podamos tener un país de igualdad de oportunidades. De todas las regiones de Colombia, la Caribe, la Pacífico, la Andina, ¿cuál es la región que más le preocupa en materia educativa? La Caribe. Es la que tiene el índice más bajito y es la que tiene departamentos como el Magdalena, que no cumplió con ninguna de sus tres metas. Es ahí donde tenemos que poner el foco. Increíblemente, pues nos toca estar mucho más pendientes de la costa caribe. ¿Y por qué, ministra? ¿Qué pasa en la costa? A ver, en el caso del Magdalena, que yo estuve este fin de semana trabajando allá, encuentro rectores, profes muy comprometidos, pero necesitamos más compromiso de los gobiernos locales. Es decir, tiene que haber transparencia, tiene que haber inversión. Usted sabe que nosotros tenemos cuatro, estamos haciendo en este momento cuatro batallas campales contra mafias. Una de ellas, la conoce usted muy bien, alimentación escolar. Otra de ellas es la contratación de profesores que no hacen parte de la nómina oficial. La otra son las universidades que ustedes también nos han ayudado mucho a hacerle seguimiento. Y la cuarta es la salud de los maestros. Son cuatro batallas muy grandes que estamos brindando. En el caso del Magdalena, se lo dije a la gobernadora, sean transparentes con los recursos de educación. No vayan a hacer politiquería con esto. Usted sabe, ministra, que ese es el gran problema que hay en Colombia. Que se hace politiquería con el nombramiento de maestros. Que los dirigentes y los caciques de las regiones le pidan a sus gobernadores, que nombren a sus maestros. Que si hay un sector mal influenciado por la politiquería, es la educación. ¿Eso todavía existe? Yamir, hemos tomado medidas radicales frente a eso. Por ejemplo, existía, existe una parte que puede hacerse con, que llamamos la matrícula contratada. Que sale de nuestra nómina oficial porque hay sitios en donde los maestros oficiales no llegan. Esto debe ser completamente la excepción. Y sacamos un decreto en el cual establecimos, si el colegio tiene unos indicadores de calidad muy bajos, nosotros no vamos a aceptar que vayan los niños allá. Y esa, por ejemplo, ha sido una gran batalla en el caso de Cali. Usted sabe que haya habido concejales presos por el caso de la contratación en educación. Sí. Y volvimos a hacer denuncias y yo creo que la fiscalía rápidamente se va a pronunciar sobre este caso. Y está la otra que son los provisionales, Yamir. En donde, como usted dice, puede ocurrir eso. Entonces, lo primero que hicimos fue poner unos requisitos y un banco. Y lo segundo es, vamos a hacer un concurso. Además, un gran concurso a final de este año. Hace cuatro años Colombia no hace concurso de maestros. Y está todo preparado para atraer a los mejores profesionales de Colombia, a los mejores profes, además, para este sector. Creo que estamos tomando todas las medidas, pero ha sido una batalla grande. El caso de Cali no ha sido un caso fácil. Ahora, maestra, ¿a qué adjudica usted el bajo comportamiento educativo de la costa? Pero hoy, por ejemplo, le cuento casos de la costa espectacular. Es Barranquilla. Barranquilla tiene el mejor colegio en media del país, Barranquilla. ¿Qué es cuál? El Alexander von Humboldt. Y los mejores colegios en primaria y secundaria, Barranquilla. Entonces, también tiene mucho que mostrar. Pero, ¿qué me dijo usted antes? Ahora, toda la costa tiene muy bajo y por eso le ponía el caso de Magdalena. Yo creo que es un caso en donde tenemos que observar. Tuvimos un caso muy complicado en Córdoba, también, con estudiantes fantasmas, en donde la contratación se la estaban dando a una corporación que se denomina Paz y Futuro, que viene de Cúcuta, y en donde teníamos más de 3.000 estudiantes fantasmas. Entonces, es importante que los gobernantes locales, que entre otras son nuevos, Yamit, se comprometan, blinden este sector de la politiquería y respondan para que sus niños puedan tener la educación de calidad que se merecen. Ya el país comprobó si se puede mejorar, si podemos ser buenos en matemáticas. Tenemos que hacer un esfuerzo en lenguaje, pero necesitamos que la politiquería no entre a este sector. A ver, señor ministro, ¿qué tan bueno o qué tan regular o qué tan malo es que los padres de familia hagan la tarea de sus hijos? Hagan la tarea es una cosa y acompañen en la tarea es otra. Hagan la tarea, pues es un sustituto del hijo que no va a permitir que el niño aprenda y desarrolle sus capacidades. Pero es muy importante que el padre de familia acompañe a su hijo en la tarea y en todo el sistema pedagógico. Eso hace toda la diferencia. Yo le decía ahorita, nadie, nadie reemplaza la voz de una madre que le lea a su hijo 15 minutos por la noche. Nadie reemplaza un padre que apaga la televisión de un niño para que pueda hacer las tareas. Nadie reemplaza un padre que va al colegio y hace la tarea. Este sábado nosotros tenemos el día de la familia. Yo estaré en el Valle, en Huacarí, acompañando también a colegios que ese día invitan a los padres de familia, le muestran cuál es su indicador de calidad y le muestran cuál es la meta y que ellos también se comprometan. La educación es una herramienta de igualdad de oportunidades, pero es necesario que los padres estén comprometidos. Cuénteme, señor administrador de cuentas, a todos nosotros, ¿cuál fue el secreto para que usted pudiera manejar FECODE? Ambos. Ambos entendimos lo que dice un dicho africano. Que si usted quiere llegar más rápido, váyase solo. Pero si quiere llegar más lejos, váyase acompañado. Y le dio resultado, ¿no? Y estamos en diálogo permanente. Hoy yo creo que nosotros estamos teniendo, por ejemplo, una evaluación de docentes de las mejores del mundo, en donde se entra al salón de clase y el maestro muestra su práctica. Tendremos resultados, espero que muy pronto. Y sabemos que para llegar lejos hay que hacerlo acompañado. La pregunta para nuestros televidentes, y primero, obviamente, comienzo con usted, señora ministra. A pesar de que se rajaron, ¿nuestros profesores son buenos o malos? ¿Una respuesta? ¿Buenos? ¿Ustedes piensan lo mismo? ¿Los profesores de Colombia son buenos, regulares o malos? El resultado es el sonderoso al final de la emisión. Siga bien con FECODE. Muchas gracias, Yamit. Vieron las noticias del mundo, la emisión central del noticiero CERN.